Son los grandes valores que tenemos aquí en Chiespes. Padre e hijo, vamos a presentar antes de la llegada de los legales a Del Mismo Palo. Fuerte el aplauso. De tanto amasar castigos, me voy yendo a las cosechas con una esperanza en el alma y una suerte que me espera. Y cada vez que me alejo siento más la querencia y voy dejando olvidada la tranquenita abierta. Total, ¿para qué se rana si no hay nada atrás de ella? Más que unos palos secos y una mula muy vieja. Ay, mi negra, no llores los pesares de la ausencia. Que entre parral y parral el tiempo se me hace cuesta. Que aunque el mitre no hay nada, siempre es más que una cosecha. Música Dado va el colchón y un jergol negro, unos quesillos de cabra, charquisito de ternera. Para cuando me aprieta el ave y el tío se me haga fiesta, seguro que al regreso el malvón ya estará seco. Apuntalaré los secos y haremos un con el nuevo, para y tirando en la vida y estas penas que me aquejan. Ay, mi negrano llores, los pesares de la ausencia. Que entre parral y parral el tiempo se me hace cuesta, que aunque en mi tierra no hay nada, siempre es más de una cosecha. Buenas noches, somos los integrantes del mismo palo. Y queremos agradecer la oportunidad a la comisión de participar nuevamente en este festival del ACHERO y darnos la oportunidad de escuchar nuestro mensaje a través de las canciones. Siempre que nos permitan, vamos a cantar canciones referidas a nuestra tierra. Hemos interpretado una cueca, mi castigo, de mi autoría, en donde hace referencia a las consecuencias que sufrimos a través de la desfretación, del uso despegado del hacha. Bueno, y en segundo lugar vamos a cantar una samba, también que hace referencia. Es una samba de Roberto Roldán, Serrano Soy. Muchas gracias. Música 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 Serrano soy, serrano soy Tengo un arroyito saltarín Trinos y perfumes de cedró Pero nadie queda junto a mí Solito estoy, solito estoy Ya mis chambos tritos se han volado Para otros emparros, para otro sol Y ella que fue dueña de mis días También se ha ido, contad a Dios Y hasta que me llame aquí estaré Serrano soy, serrano soy Sé subirme al cerro para estar Más cerca del cielo y del Señor Y al mirar las nubes galopear Ausente voy, ausente voy Y al mirar las nubes galopear Ausente voy, ausente voy Miro mis cabritas y el corral Mi ranchito de barro me al azar Y ahí quisiera estar y subir más Donde ella está, donde ella está Y ya mis chambos tritos se han volado Para otros emparros, para otro sol Y ella que fue dueña de mis días También se ha ido, contad a Dios Y hasta que Él me llame aquí estaré Serrano soy Serrano soy Serrano soy Bien, muchísimas gracias Por su atención a esta interpretación Por haberla escuchado Ahora vamos a interpretar una canción También de autoría Dijo mi padre Referido también a lo que no A la Chero Y por último Lo más clásico Lo que se escuchaba en aquel tiempo Son las tonadas Lo más hermoso que hay El cuyo Así que con eso nos despedimos Muchas gracias Dijo mi padre Que en esta tierra Que él siendo niño Supo crecer Entre la fronda De un campo verde Y de ansiados Amaneceres Dijo también Que el hacha fue la vida Que abrió surcos y heridas Que abrazó un destino Por un nuevo camino De felicidad Dijo mi padre Que esta tierra Fue de quebrachos blancos Y vasta armadera De huellas profundas Por carros y cencerros De amarguras largas Y de paciencias Dijo también Que el paisaje se decima Entre el humo y la agonía De hornos y de obrajes Y el alma que se unía A la soledad Esta es mi viena La que mi padre Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Y a defender Lo que nos queda Para que nadie Lo vuelva a ser Esta es mi tierra La que mi padre Me enseñó a vivir Y a subsistir Sin agua y viento Solo un lamento De amor 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 Dijo mi padre que en esta tierra los hombres dejaron sudor y nobleza y que entre los montes se fue cayendo toda una esperanza que nunca fueron dueños. Dijo también de riquezas marvalinas por aquellos que explotaron por un poco de hierba. Todos los sufrimientos, todos su andar. Esta es mi tierra, la que mi padre enseñó a querer. Y a defender lo que nos queda para que nadie lo vuelva a ser. Esta es mi tierra, la que mi padre me enseñó a vivir. Y a sufrir, sin agua y viento, solo un lamento de amor libre. De amor libre. De amor libre. Fuerte el aplauso para del mismo palo. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso.